Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos un invitado muy especial y es que tengo mucha curiosidad por adentrarme en el mundo del periodismo. Así que buenas tardes, piñe, como estábamos hablando aquí ya, formal, como si fuéramos dos amigos en una charla y un café. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Rodrigo? Encantado, un placer estar contigo. Oye, pues muchas gracias por darme aquí este ratito. Ahí, ahí, bien, bien, eso es Jorge, ¿no? Salud. Este es Jorge, sí. Yo creo que las tazas de Jorge las tenemos el 99% de una generación de hace 20 años. Sí, bueno, además tú y yo somos de la misma generación, o sea que... Sí, pero qué contraste la vida, las melenas... ¿Ves? Este es el espíritu del podcast. Yo tenía pelo largo, aunque parezca mentira, y mira, los avatares de la genética me han llevado a estos caminos que no pasa absolutamente nada. Sí, sí, esto es mi madre, mi madre tiene... Mi padre, el pobre que me padeca, estaba más clavete, pero lo he heredado de mi madre y, oye, pues agradecido por este momento genético. Pues nada, como primera gran pregunta que le hago yo a todos mis entrevistados es... ¿Quién era antes, José, a lo que es ahora, a día de hoy, ahí, un tío que se le ocurre en las redes y que me mola mucho, sobre todo en TikTok? Pero ¿quién era antes y puedes remontarte hasta tu tierra natal y tu infancia, si quieres? Bueno, yo soy de Puerto Real, soy del corazón de la Bahía de Cádiz, yo tuve una infancia, diría que muy normal, y mi primera afición extraescolar fue, aparte de las chicas, fue dibujante de cómics. A mí me gustaba mucho dibujar imitando el típico trazo de Ibañez, de Mortabelo y de este tipo de dibujo, y curiosamente, pues eso me iba bien. Yo en un concurso ganaba y tal, yo recuerdo una etapa de dibujante, de hecho pensaba que iba a hacer bellas artes, y yo iba dedicado a eso. Y es curioso que, de estas actividades extraescolares, en mi cole, en Lasalle, en Puerto Real, pues montan en lo que era un almacén que se había quedado quizá pequeño, al final de un pasillo montaron un estudio de radio, muy modesto, con cajas de huevos en las paredes para aislar el sonido y tal, y con una bombilla roja sacada de la lámpara del interior para que imitara el momento de conectar el micrófono. Bueno, y eso, 13 años tenía yo, y me metí ahí, lo típico de una tarde tal, hablando, los compañeros tal, el profesor Don Salvador, que fue el que montó aquella historia, y aquello me enamoró. Esto de que sales con una chica pero te gusta otra y es lo peor, pero es que te has enamorado otra persona. Entonces, yo ahí me doy como un balonazo en la cara. Es verdad que es un hormigueo en el estómago, pero sí es cierto que yo siempre que había estado dibujando en casa, tenía puesta la radio. Entonces, es verdad que yo era muy oyente de radio las horas que estaba dibujando. Así que me gustó mucho conocer cómo se hacía el trabajo desde dentro. Eso me lleva desde el colegio a la radio municipal del pueblo, de ahí que yo cambie mi vocación y diga en casa que quiero ser periodista y estudiar periodismo, esto me lleva de Caixa a Madrid y me convierto en periodista eminentemente radiofónico. Es decir, o sea, que mi vida cambió en la tarde de mayo del 88 que me sentaron a leer dos poemas con música clásica de fondo en una cosa muy escolar y muy de cole. Y eso me ha llevado a mi vida profesional que durante, bueno, ya te digo, más de 35 años dedicado a la radio, pero profesionalmente 22 años dando noticias en la radio, entre Radio Voz, Onda Cero, Punto Radio y los últimos años en la que había nacido. Así que yo he tenido una suerte profesional o una suerte vital porque me dediqué desde el minuto uno, también por mis padres y por, entiéndeme, por el apoyo de la familia, de mi mujer, de toda la gente que me quiere, a dedicarme a esta vida loca radiofónica porque, claro, hasta que no te metes en la radio no te das cuenta de que son 24 horas al día, 7 días a la semana, festivos, vacaciones de verano. Es decir, yo he trabajado siempre mucho, si alguien me pusiera voz, yo he trabajado muchísimo en horarios al revés. He estado mucho de noche en antena, mucho en julios y agostos. Yo he sido muy sustituto de voces principales en la radio y he trabajado muchísimo en negro haciendo guiones para Carlos Salsina, para Luis El Olmo, para Ángel Expósito. O sea, mi vida profesional durante muchos años ha sido esta, ¿no? En bambalinas, ahí un poco, ¿no? Detrás de las bambalinas, ¿no? Haciendo guiones en negro. Sí, sí, a mí cuando, no por hablar ya de los vídeos, ¿no? Pero cuando me hablan del periodismo y me dicen, sí, porque Ferregas y Ana Pastor y no sé quién y Los Santos y tal, digo, tú sabes el equipazo que hay detrás de gente trabajando para que una persona dé la cara. Es igual que, si te imaginas una película, el actor o la actriz, ¿no? Y el equipo técnico que hay detrás, ¿no? Y premio de guionistas, ¿no? Y de creativos, ¿no? Para hacer una historia, pues en la radio, en la televisión, es exactamente igual, ¿no? O sea, somos muchos los que estamos detrás que evidentemente no damos la cara y no somos conocidos. O no nos hacemos famosos o populares, ¿no? Porque el trabajo es eso, periodístico, la información, lo importante. Buah, eso ahora luego sería súper interesante que lo contara de cómo es todo el proceso porque, como tú bien dices, ves, todo el mundo está acostumbrado a ver una cara visible pero luego a lo mejor hay 20 personas ahí, tecleando, creando, imaginando y demás. O sea, que es interesante. Y, bueno, me alegro que seas uno de los protagonistas de mi entrevista que desde clarísimo del colegio o instituto lo tuvo, o sea, claro, para hacer lo que es a día de hoy porque me he encontrado de todo, ¿no? Ya, imagino. De gente que ha hecho, yo qué sé, abogacía y luego es estratega de marketing digital. O sea, que es muy curioso. Y, bueno, entonces, en el tema del periodismo, ¿vale? ¿Cómo puedes ver la diferencia del enfoque que estaba antes cuando lo hacías tú y a día de hoy que es todo tan cambiante y tan dispar, yo creo? A ver, lo que... Yo soy periodista y soy periodista, como ves, de educación y he tenido la suerte de trabajar en esto siempre. Entonces, el trabajo periodístico no ha cambiado en esencia desde la época del ARRA del siglo XIX. Es decir, el trabajo periodístico de conocer la información o que te la cuenten y tú luego contrastarla y contarla según tus propias fuentes o tu propio criterio. Ese trabajo en esencia de escribir lo que pasa para el interés del oyente o del espectador o del lector no cambia. Lo que va cambiando, y en los últimos tiempos a gran velocidad, como me estás comentando, son las tecnologías para poder acudir a esa información. Entonces, hemos estado durante 300 años largos conviviendo solamente con la prensa. Estamos celebrando justo ahora en España los 100 años de la llegada de la radio, que fue la primera gran revolución tecnológica, que ya no solamente era leer la prensa, sino que era también poder escuchar lo que te contaban por medio de comunicación. En España llevamos 70 y tantos años largos, casi, de televisión y la popularidad de internet llega en los 90 y llevamos cerca de 30 años de revolución digital. Entonces, en esos pocos años, lo que ha habido es una explosión de medios de comunicación que ya no siguen los medios tradicionales, que ya no siguen la radio, la televisión o prensa escrita o revista, sino que solamente están en internet. ¿Internet qué pasa? Que es un océano. Internet, en internet estamos todos, esto se difunde por internet. Internet, pero ni tú eres un medio de comunicación, ni yo estoy ahora representando a un grupo de periodistas. Tú eres un particular con gracia y te agradezco la cortesía, y yo soy un tipo loco que como tiene ahora más tiempo libre y se dedica a la universidad, pues se ha puesto a hacer vídeos en internet. Pero esto tiene que distinguirlo muy bien el espectador, porque esto no es televisión. Aunque se vea por un teléfono móvil o por una pantalla grande, o te lo puedes poner disparándolo a la tele. Yo creo que Iñaki Gabilondo, no sé a quién citaba, pero siempre le recuerdo a él, explicaba algo muy chulo, o tenía una imagen muy clara de qué es lo que pasa ahora, con Twitter X, Facebook, Instagram, TikTok y lo que venga. Es curioso que cuando hay una inundación en una zona que es arrasada por una riada, lo primero que... la riada, claro, se lleva cañerías, se lleva todo. Lo primero que falta cuando hay una inundación en una zona que está totalmente empantanada de agua y llega el agua a la mitad del salón de una casa, curiosamente es agua potable. Entonces estamos viviendo una época en la que hay muchísima inundación informativa. Pero es agua turbia, es agua que no se puede beber, es agua que hay que filtrar para que el espectador, para que el oyente, para que el lector sepa qué es lo que está viendo. Entonces, pues hombre, ya entramos en la crítica y autocrítica, ¿no? Yo creo que el espectador, lector de internet, es menos autocrítico con lo que está leyendo. Se lo cree todo más. Ahí se ha colado una cacofonía que es lo de la fake news, ¿no? La noticia es falsa. Si es falso no es noticia, ¿no? O sea, la gente se cree mucho todo lo que ve por las redes sociales, porque tenga indicios de verosimilitud, porque parezca real, porque te lo manda un cuñado, que el cuñado nunca te miente, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta amalgama de información es una bola de nieve que va creciendo y va cayendo, ¿vale? Y lo que se está perdiendo es la necesidad de que los profesionales de la información no es que censuremos, es que filtremos bien esa información para que no te tragues mierda, ¿vale? Y esto es lo que pasa en general. Hay mucha gente que es muy consciente de lo que lee y va a sus medios y posiblemente pase más en la gente más mayor, como tú y como yo, ¿no? Que tenemos una edad y hemos conocido otra forma de comunicarnos o tal, o por profesión, ¿no? Pero la gente joven de 15-20 años, mis alumnos, no, no. Mis alumnos de comunicaciones, de periodismo, de tal. Estos alumnos, este año me dijeron, todo nace por ahí además, este año me dijeron que el 100% de la clase, entre un sitio y otro, por cerca de 100 alumnos, me dijeron que todos se informaban por TikTok. Y yo dije, ¿pero cómo por TikTok? Digo, sí, que tú abres la aplicación y tienes una barra arriba de búsqueda. Digo, no, sí, ya, ya, sí sé cómo va. Pero no me digas que esa es tu fuente de información si pasa algo. Digo, sí, si pasa algo en gaza, pues cojo y pongo gaza y lo que me salga. Y entonces, pues claro, ahí te puedes ir al baño a llorar. O decir, espérate, si esta es ahora la fuente de información de la gente más joven, pues habrá que estar. Lo saben los medios grandes, que están todos, y que tienen a profesionales jóvenes con estas claves modernas, ¿no? Metiéndose ahí, pero evidentemente tenemos que estar la masa de profesionales, porque si ha cambiado el centro de gravedad de donde está la gente consultando la información, o informándose, o entreteniéndose, pero le cuelas un dato serio, pues habrá que estar ahí. Esa es mi locura personal por la que me meto en TikTok, que es algo que no tuve nunca y lo abrí en octubre del año pasado, imagínate, ¿no? O sea, que mucha gente tuvo una popularidad, ¿no? Esta red, quizás la pandemia, ¿no? Se hizo más viral todo lo que había ahí, ¿no? Por lógica, y yo pues llego tarde, llego muy tarde, pero llego con un espíritu de decir, bueno, pues sí, aquí se baila y aquí hay gatitos y fragmentos del Club de la Comedia, me parece estupendo, pero voy a contaros cuatro o cinco cosas de lo que yo creo que es el periodismo, porque creo que hay una distorsión del trabajo periodístico por desconocimiento, no por mala fe, pues muy importante, sobre todo la gente más joven, ¿no? O sea, yo el podcast lo llevo haciendo muchos años, en la radio llevo media vida, siempre bromeo, yo en la radio llevo 787, siempre bromeo mucho con esto, pero es verdad que en los últimos tiempos es la gente más joven, y mi target no era el de 20 años, era el de 50, que es a lo que voy yo, ¿no? Entonces yo quería dirigirme a estos jóvenes porque alguno se llevará con lo que le cuente, ¿no? Por lo menos le hago, al menos que le haga dudar. Claro, sí, eso es un poco... Pero una pregunta, que yo siempre la he escuchado, y ahora me lo vas a decir tú, que si es real o no, la típica frase esa que se decía del periodismo, de nunca dejes que la verdad te estropee una buena noticia, ¿hasta qué punto es esa frase verdadera? Porque yo siempre la escuché, y porque, claro, luego vamos a hablar, si quieres, del periodismo prensa, del periodismo radiofónico, lo encorsetado que ha estado, depende de donde estés en un sitio u otro, el lado oscuro de la radio sería, ¿no? Pero ¿qué hay de verdad o media verdad en esa frase que se decía que en periodismo se enseñaba? Pero tiene que haber muchas mierdas en todas las profesiones, ¿vale? Yo solamente, claro, tiene que haber mucho chanchullo en la medicina, mucho rollo en una fábrica, pero lo que no puedo hablar de eso, pues no conozco lo que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, dentro del periodismo, es verdad que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Yo creo que como en todo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la teoría? Pues, hombre, hay una película muy chula que es Todos los hombres del presidente, de Robert Redford y Dustin Hoffman, haciendo de los periodistas que destapan el Watergate, ¿no? Y provoca la división de Nixon, ¿no? Del presidente de Estados Unidos, que ahí se ve perfectamente cómo es, cómo se contrasta la noticia. Tú tienes una información, tienes el pálpito en la punta de los dedos de que es cierta, pero lo que te pide la dirección del periódico es que la confirmes con varias fuentes, porque es muy importante. Es decir, yo te cuento que he tenido una relación con Escanillo Hanson, pues tú miras, te has flipado, y digo, no, es que un amigo mío era productor del hormiguero y un día vino al programa, entonces nos conocimos. Entonces, tú ahí empiezas a dudar, pues te doy datos de indicios de verosimilitud y espérate, 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 que igual, espérate un segundo, ¿no? Espérate un segundo. Y vas a ir a decirme de las verdades. Claro, y entonces pues ya tendrás que confirmar de que no es cierto, ¿vale? De que no es cierto. Pero si te la pueden colar, pues te la cuelan. Así que tú tienes la misión como periodista de que lo que te cuenten, te enteres porque te llaman por teléfono, porque te manden un sobre, porque lo le das en internet, es decir, te cuenten lo que te cuenten, por el medio que sea, tú tienes la obligación de contrastarlo. Y dependiendo de la importancia, de la dimensión de esa información, pues más fuentes mejor. ¿Vale? Pero si lo has visto con tus propios ojos, saque de un edificio. Pues no hay que contrastarlo, lo he visto yo. O sea, es decir, punto. Si te cuentan algo que no has visto, pues tendrás que empezar a llamar y a qué confirmarlo. Igual te cuesta hasta tiempo confirmarlo. Igual no lo haces en la mañana o en la tarde. De ahí el periodismo de investigación, porque te pagan durante varios días o semanas o meses por estar rascando una información que durante mucho tiempo estás manejando, pero no se puede contar porque no se ha confirmado. Estos son los grados. Esta es la teoría. En la práctica, que un periódico tenga algo medio contrastado, lo publique, venda mucho papel en su día y ahora tenga muchos clics y luego lo desmienta y ahí tenga muchos clics. Bueno, pues eso es otra dinámica. Esa es una mala praxis. ¿Vale? No podría poner ningún ejemplo. Pero en estas últimas temporadas, entre el caso de Isabel Díaz Ayuso y su pareja y el piso, el caso Colno, todo lo que envolvía a Ábalos, todo esto, por decir, un caso de cada partido, ¿vale? Para que no se me... Para que nadie diga ¿Pillar por un colón? ¿Pillar por un colón? ¿Vale? Pues todo esto, evidentemente, estar al titular de lo que diga un político, aunque solamente sea una reacción, pues evidentemente lo que da es una difusión en la página web o en las redes sociales. Y eso es lo que buscan ahora unos canales, ¿no? Porque si en estos tiempos la publicidad no va tanto a la venta de periódicos, sino al clic en una página, pues si el banner lo ve más gente, pues ahí irá el dinero. Claro. Así que yo distinguiría aquí por salvar a todos, nadie es inocente de lo que estoy contando, yo salvaría mucho el trabajo periodístico de los compañeros y la necesidad de la empresa periodística de que haya dinero entrando del DACA, porque si no, no hay sueldo. O sea que el equilibrio es muy complicado. Ahora, acercarse a la verdad, evidentemente, es un compromiso del periodista, no es un juramento hipocalíptico como el del médico, pero es un compromiso del periodista porque lo importante no es que yo me paguen la nómina y tenga un trabajo, sino que tú estés bien informado, eligiendo el canal que elijas, que me da igual cuál elijas, de radio, de tele, de medio de comunicación, de prensa y tal, que tú estés bien informado y ese es un derecho tuyo que recoge la Constitución, el artículo 20 de la Constitución, ¿vale? El español tiene derecho a una información libre, bla, bla, bla. Entonces ahí somos nosotros los garantes de que esa información, ya que es libre para ti, sea verdad por nuestra parte. El periodista, lo digo muchas veces y muchos comentarios de internet se ríen de mí, pero el que se ríe, se ríe por, es una carcajada fanfarrona, es un golpe en la barra del barra, no saben de qué se están riendo. El periodista no miente a conciencia. El periodista que miente a conciencia ya no es periodista, es otra cosa. Es un militante en partido, entre ellas. El periodista no miente a conciencia, el periodista se puede equivocar y decir algo con total convicción que es una cagada, ¿vale? Porque todos cometemos errores. Pero el periodista, periodista, ¿vale? Y ahí me voy al que está cubriendo una guerra o el que se mete en un jaleo por contar una historia de mafias en México, ¿vale? Toda esta gente que acaba asesinada en países de Latinoamérica, esta gente comenta errores. Pero evidentemente está contando una verdad que le cuesta la vida. Un poco de respeto a lo que hacemos, ¿no? Que no es solamente... Respeto máximo tal, lo que pasa es que es verdad que esta entrevista, por ejemplo, la verán muchos jóvenes y es lo que dices tú que lo buscan todo en TikTok y lo primero que les salga en TikTok es lo que ellos ven como verdad. Entonces, son muy manipulables porque sobre todo, mira, ahora que estás en la universidad supongo que falta pensamiento crítico. Bueno, empezando por la fuente del vídeo que estás viendo. Ya. Quiero decir, es que sí, que tú miras es que los medios grandes manipulan. Vamos a ver. Esa es la de gente que está detrás del consejo de redacción, de la mesa de redacción, la de pasos que da un medio de comunicación para publicar un vídeo que se haya difundido en redes. Es decir, el país, el mundo, el ABC, la razón, el español, el confidencial, la TNN, la BBC, son medios que tienen a mucho personal detrás y que no es un loco con un móvil publicando algo. Porque cualquier persona con un teléfono móvil y una red social puede publicar cualquier cosa. de hecho, ahora, por fortuna, perdemos de muchas fuentes de redes sociales, pues si se está quemando una casa en Valencia, pues evidentemente el que pasa por allí y lo ve, pues evidentemente se pone a grabarlo y tenemos unas imágenes que hace tiempo no tendríamos. Tenemos una fuente directa de gente que está viendo algo que es terrible. Pero que yo pueda grabar un incendio porque tengo un teléfono móvil con cámara no me convierte en un medio de comunicación. Entonces hay mucha gente que se pone delante de la cámara y cuenta cosas como si fuera un periodista o como si fuera un comunicador porque tienen dotes de comunicación, porque lo hacen bien, porque lo hacen bien. Empiezan a tener incluso muchos seguidores, empiezan a tener una influencia en su propia comunidad, de ahí el término en inglés, del influencer, y todo estupendo. Y bienvenidos al mundo de la comunicación. Y bienvenidos. Pero pero si tú quieres comprar ibuprofeno de 600 gramos te tienen que dar receta. Claro. Te lo puedo pasar la vecina, ¿vale? Pero si tú quieres comprar tu caja, el farmacéutico es un profesional que solamente te da el medicamento, entiéndeme. Claro. Entonces nosotros somos los prescriptores de la información serie. Y no digo que la gente no pueda opinar libremente por las redes sociales. Digo que el que lo consume sepa que igual lo que te estás tragando es solo opinión. De hecho, igual es solamente opinión de tu lado. Esto con la política se siente muy bien, ¿no? Si tú eres votante del PP y solamente ves a comunicadores que son muy conservadores, pues te refuerza tu opinión y sí, sí, esta es la gran verdad absoluta de la vida. Entonces, pues no te enriquece el escuchar opiniones diversas que igual no te hacen cambiar de ideología pero sí de opinión sobre algo que esté pasando. Es también otro de los grandes argumentos que suelo hacer en los vídeos, ¿no? Es que nada es ni blanco ni negro. Tú has sido profe y yo estoy de la universidad. Igual no estamos de acuerdo, pero quizá coincidamos en que si hay que hacer una reforma educativa tendrá que sentarse consejeros y técnicos de PP y de PSOE para que no cambie cada vez que cambie un gobierno en el país. Lo que se tiene que sentar son profesores. Da igual que sean de un lado o de otro, que se sienten profesores. Gente que han visto a un niño hace 10 años cuando lo parieron. Es el problema que no hay... No se sientan gente que está en el barro, ¿no? Por decirlo así. Pues esto, por darte el titular final, que me enrollo mucho, por darte... Pues si esto pasa con la información, ¿vale? El periodista no es que sea más periodista o menos porque haya pasado por la carrera, entiéndeme. Hay grandes economistas que no pasan por el periodismo y que hacen una inflación económica en la prensa o en la telebrutal. O sea, es gente de derecho, gente de medicina, entiéndeme. Pero, hombre, la experiencia de la persona que ha estado, ya en mi caso, que es lo único que podré presumir, tantos años en los medios de comunicación, me dan una experiencia y un olfato para ver qué es verdad y qué no, o por lo menos para saber cómo puedo contrastarlo rápido. Y esto no lo hace el público en general por falta de tiempo o por un nivel de exigencia bajo, entiéndeme. Sí, o por experiencia. Entonces, a mí me da mucha pena y lucharé hasta que me quede un aliento, ¿vale? por evitarlo, en que el público sea más exigente con lo que consume. Es mi única petición, si hiciera alguna, ¿no? Yo creo que este es un poco el lema de todo lo que voy contando vídeo a vídeo alguna vez, ¿no? No es que cada vídeo sea igual de lo mismo, ¿no? Pero esta es, cuando me pongo a escribir sobre un tema nuevo, esta es la... Y ese nivel de exigencia me lo autoimpongo con vídeos que grabo en la habitación, entiéndeme, y que no estoy en ningún sitio en mi casa y porque me tomo muy en serio el rigor que está pidiendo el espectador, aunque esté en el baño. Pues mira, ahora justo me has dejado el pie perfecto para retomar tema universidad, periodismo y en la que acabas el periodismo y cómo de repente te metes en la radio, ¿no? Porque tú ya lo tenías clarísimo, hay niveles de periodismo y pero cómo ya empiezas en la radio y ya a trabajar en las grandes cadenas en las que has estado. Bueno, todo como mucha gente que cuenta su experiencia, ¿no? En la actuación, ¿no? Lo que sea, pues en el periodismo también es una concatenación de factores y de conocer a gente, ¿no? Yo cuando acabo periodismo en el CEU, en la San Pablo en Madrid, las prácticas que tuve ese verano fueron de prensa, yo estuve trabajando en El Mundo en el año 97. Entonces, no me quedaba en El Mundo porque no pillaba a nadie, entonces pues me quedaba muy tirado en el paro ya. Entonces, pues hice un curso de posgrado en la Escuela Superior de Imagen y Sonido en el CES y en ese que tenía otro nombre en ese momento pero ahora se llama así. Y entonces ahí pues yo curso unos estudios posgrado específicos de radio y de tele porque aunque ya había hecho radio, no había hecho apenas nada de televisión, una colaboración simpática de la tele pero nada profesional al serio y entonces yo quería perfeccionarme, tenía vicios y cosas que no hacía bien con 22 años. Así que ahí me meto y ese curso posgrado tiene unas prácticas concertadas con medios de comunicación y yo acabo trabajando ese verano en Radio Voz que es una emisora que aún existe que es la cadena de radio de la Voz de Galicia y hoy por hoy emiten solamente en Galicia pero que eso tenía un proyecto nacional y que emitía por gran parte del país y tenía emisora en Madrid entonces yo me meto a trabajar ahí. Ahí me hacen un contrato temporal ahí digamos que entro a trabajar y cuando me van a hacer fijo en Radio Voz Radio Voz es absorbida por Onda Cero y el día que yo voy y me dicen tienes que ir a firmar el finiquito a Onda Cero entonces yo me voy a Onda Cero a decir hola como han comprado ustedes la cadena que yo estaba pues me toqué y dicen no, no tú no tienes que firmar el finiquito aquí te han metido a trabajar en el equipo de fin de semana de informativos Onda Cero entonces yo estoy de firmar un finiquito vienes por la tarde a estar en antena dando noticias un sábado por la mañana en Onda Cero claro ahí conozco ahí aprendo una barbaridad ahí tengo 25 años ¿vale? entonces ahí aprendo una barbaridad y ahí conozco o él me conoce a mí a Carlos Alsina ah, vale quítale 20 años a Alsina ¿vale? tan listo y tan inteligente como siempre tan currante como siempre pero pues 20 años menos más loco entonces en las locuras que él hacía en la radio en ese momento que la sigue haciendo pero ahora con más galones pues está formando un equipo de periodistas para trabajar de noche para hacer un invento que es que Luis Olmo arrancaba a las 8 de la mañana protagonistas y querían arrancarlo a las 6 pero claro Luis no iba a arrancar a las 6 igual decía hola grabado pero había que hacer dos horas de noticias monta un equipo de periodistas y me había escuchado y me decía ¿te apetece? ¿vienes? y yo dije que sí que encantado y ahí me metí entonces claro eso con corta edad te metes un equipo primero de curro 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 noche noche taca taca viendo a Asina Currar que es un espectáculo porque ahora llega un poco más tarde pero él llegaba a las 11 de la noche a la radio se metía en un estudio y era un artesano del sonido se podía escuchar todas las crónicas que había del día todas las músicas que había que meter la publicidad y tal y toda la noche escribiendo el guión para las 6 están en antena es el prime time de la radio 6, 7, 8 de la mañana pero o sea eso estar toda la noche currando para eso es una experiencia que hay que ver año tras año ¿ahí conozco a Luis del Olmo? que claro pues es conocer a Dios radiofónicamente hablando radiofónicamente hablando efectivamente es conocer a Dios por todo por vocación periodística radiofónica y por empresa porque el protagonista era una empresa de hecho metido así en un acero esto me ha llegado este es mi comienzo en muy poco tiempo en 2, 3 años pues ya no es que toque techo pero ya estoy en antena pues Onda Cero en el 2000 2001-2002 es la segunda que había en la radio en España en ese momento o sea competía neck to neck competía a cuello a cuello con Gabilondo a esas horas de la mañana así que eso fue una experiencia eso fue un motor laboral primero brutal ya el resto pues ha sido no viene cuesta abajo pero ya ha sido un poco también herencia de ese primer momento del que estoy inmensamente agradecido por toda la gente tanto el propio de Alcina y como Luis Alolmo de todo el equipo aquel de Onda Cero que evidentemente pues a un chaval como yo con la radio en medio y de Cádiz pues le dejan le dejaron hacer locuras porque yo estoy presentando el al día solo el verano del 2000 y luego pues cuando Alcina se iba de vacaciones yo hacía el agosto entonces pues claro nadie lo recuerda me refiero que es algo que tal pero evidentemente a mí me da una experiencia y sobre todo pues dentro de la profesión pues un cierto reconocimiento de tal de que este puede o sea este tira y eso me ha servido para no solamente la experiencia sino pues para creo que para poder incluso ya luego en la universidad pues enseñarlo bien porque tengo tengo el callo tengo el callo de que no lo he oído sino que hace muchos años ¿vale? con mucho menos internet y con mucho más oficio analógico pues estar en antena dando noticias en una época muy dura además porque me tocaron años ahora que está tan tan de moda hablar del tema me tocaron madrugadas muy duras con atentados de ETA y entonces eso eso en antena ese breaking news eso de que se rompe la antena esa noticia que rompe con todo lo que tienes preparado y tienes que ponerte a improvisar con una información tan dura claro porque te están escuchando quizá familiares de las víctimas si yo siempre pienso en siempre cuando estamos en la radio se piensa en un oyente ahora te lo estoy contando a ti y no estoy pensando que esto lo estén viendo cientos o miles sino lo cuento a una persona pues en la radio pasa igual entonces yo pienso ahí te pones a pensar en las caras de los que tienes en el control y sobre todo en la gente que va a sentir realmente la muerte de ese policía de ese político fueron años muy duros si lo recuerdo los años 2000-2001 fueron la vuelta de una especie como de tregua que hubo corta y fueron años especialmente complicados y lo recuerdo con esa amargura porque igual que la alegría de estar en antena en esos momentos pues hombre pues recuerdo mañana es muy complicada ¿no? complicada cualquiera así que todo el mundo pueda conocer del mundo de la radio ¿cómo es el proceso de preparar un programa? ¿o de guionizarlo? claro los que yo he podido ver cómo es el cómo es el prota durante años al final entre Onda Cero y Punto Radio he estado vinculado a protagonistas de una forma u otra 12 años o sea que lo he visto o sea conozco las tripas del monstruo ¿no? y luego pues en la cabena SER que estuve muy poquito ocasionalmente en el hoy por hoy pero bueno el equipo se ve cómo trabaja pues al final es un trabajo de 24 horas es decir siempre hay personal en la redacción que está preparando lo que se va a emitir por la mañana porque es la hora más importante entonces date cuenta que el programa igual se emite de 6 de la mañana a 12 de 12 y media el equipo está ahí trabajando en lo que está en antena y lo que se prepara para otros días pero desde las 3, 4 de la tarde ya hay personal de informativos recabando información para dejar material grabado o previsto en conexiones en directo para la mañana siguiente desde las 4 de la tarde de hoy ya está gente trabajando producción y periodistas para mañana por la mañana no solamente cosas que se pueden dejar grabadas para tramos noticias más empaquetadas sino por si hay que conectar a las 8 de la mañana con Bilbao o con Valencia o con la universidad para cualquier tipo de información que esté prevista más allá de lo que luego pase en la madrugada pero lo que está previsto por Estados Unidos entonces luego ya a las 8 de la tarde suele haber un encuentro telemático por teléfono entre esa producción que ya está cerrando un poco el día la tarde cómo va el tema y los que se están levantando a las 7 y 8 de la tarde que con el primer café de su día mental ya están en el día siguiente y ya pues digamos que comparten impresiones de que se está dejando grabado cuál es el tal un poco la pauta del programa cómo va y este equipo del que yo estaba varias veces en mi vida pues llegamos a las 11 12 de la noche ya a trabajar a la radiación una radiación muy vacía donde usamos un equipo de editores pues todo ese material que nos han dejado esas piezas pues le damos forma para bueno pues empaquetarlo en varios tramos del informativo porque lo que tiene la radio de mañana es que es una radio constante para los oyentes porque están ahí siempre por la mañana pero es fugaz porque el que se levanta a las 7 pues escucha el tramo de la cocina de la tostada el que está en el baño un rato en el coche es decir que hay que hay que repetir la información sin cansar varias veces en varias maneras para que el rato que estés sea el que sea de 6 a 9 o de 6 a 8 pues escuches lo que entendemos que es lo fundamental para estar informado en el día al oyente universal que el oyente es un cirujano que se va a operar toda la mañana y escucha solamente un poco la radio en el coche y el que va en el autobús que va a la obra con el bocata debajo del brazo que le cuentas a esta gente tan dispar lo que entendemos que es más importante pero así es un poco el trabajo desde la tarde hay gente preparando y los de la noche decimos ese trabajo de producción para preparar la antena que es lo que se escucha lo que se siente no, no pero es un ritmo de horarios como lo decías al principio totalmente disruptivo ¿no? entonces por eso para que te interrumpa ahora viene alguien con un teléfono móvil dice una brutalidad la dice con mucha gracia se convierte en viral y te destroza un trabajo de horas de muchas personas ¿vale? porque evidentemente luego Luis Errolmo Jiménez Losantos Ayles Barceló Alsina Carlos Herrera dirán lo que dirán y se dan la punta de lanza de todo el trabajo ahí detrás y eso dará mejor eso dará peor gustará más gustará menos pero es que detrás hay una brutalidad claro brutalidad para que para que vuele el avión no hay solamente un piloto es decir hostia no pero oye es súper interesante todo lo que estás contando para que la gente que vea esto sea realmente consciente de que no puedes coger ahora o sea está muy bien que alguien como digas tú alguien muy gracioso o que hable bien y diga una barbaridad y todo el mundo diga es que lo ha dicho este a un equipo que lleva horas contrastando filtrando moderando y redactando una noticia que contrastando entre comillas es real y veraz ¿no? y aprovecho el espacio contigo y te lo agradezco porque lo cuento ahora y lo defiendo ahora porque no estoy claro si fuera parte interesada claro te diría no no o sea de todas las cadenas con más o menos no te cuenta que al final las cadenas grandes son más chicas lo digo por el que escuches de la mañana en Canal Sur o en o en la radio galega entiéndeme tendrán menos recursos y habrá menos personal pero las horas son las mismas las horas en antenas son las mismas y de hecho la radio galega o la o la radio de Cataluña pues incidirá en una información local o más cercana a tu comunidad de la que contamos las cadenas generalistas que es pues Gaza Trump y un terremoto de Indonesia y ahí nos metemos en otra harina que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos desde Madrid en una redacción o sea que yo que he sido yo que también oye he sido siempre menos periodista de calle de política o de rueda de prensa y he sido más rata de redacción que es un término nuestro ¿vale? rata de biblioteca pues rata de redacción ¿no? de estar siempre pisando moqueta ¿no? de estudio y de redacción pero dándole a la tecla ¿no? que casi no te digo que es más difícil pero claro no estás en contacto con la fuente te llama y te dice se ha caído a casa en Vallecas y tú vale ¿y cómo ha sido? y tal pues hay que llamar a bomberos y hay que llamar a policía para que lo que te están contando que tiene indicios de ser verdad pues confirmarlo ¿no? pero no lo ves claro eso te iba a preguntar ¿cómo contrastabais la información antes versus ahora? porque tú que has vivido el los 90 el 2000 a día de hoy que lo vienes tú casi que ves cuatro vídeos y dices pues mira puede ser que esa verdad puede ser mentira pero como esa era la manera de antes y lo que sería ahora ¿cómo lo ves? pues mira esto es conseguir una fuente que sea lo más señalable posible ante la noticia que te tengas por delante es decir si te están contando varios oyentes que están llamando de que hay mucho atasco en una carretera porque ha debido haber un accidente de tráfico pues llamas a la policía llamas al SAMUR en Madrid es decir llamas llamas a si es muy aparatoso y dicen que están trabajando para sacar a gente de un autobús pues llamas a un VENOS es decir empiezas a llamar a fuentes oficiales que tenemos teléfonos de 24 horas de portavoces que si están trabajando en ello te dicen estamos en ello es cierto en realidad pues mandas a un compañero al sitio para que de primera mano te lo cuente es decir lo suyo es estar en el sitio evidentemente no estar solamente de oídas con portavoces pero la forma de confirmarlo es la forma de confirmarlo mira ahí te cuento una de las últimas una mañana de domingo seis de la mañana aparece empieza a ser trending topic en Twitter todavía Twitter Camilo Sexto y Camilo Sexto descansa en paz digo vamos a ver entonces me meto y hay un tuit un tuit solo presuntamente del club de fans de Camilo Sexto digo presuntamente porque no hay una verificación no hay nada publicado a las cinco y pico de la mañana de que Camilo Sexto falleció y yo digo cielo santo claro es un tuit cinco de la mañana digo es un borracho que ha dicho sujetame el cubate claro porque todo esto sabes que ha habido muchas corrientes de matar a alguien y que luego no qué prisa hay con el debido respeto y por supuesto con todo mi cariño a la familia de Camilo Sexto que en paz descansa porque realmente era cierto pero en ese momento tú no tienes la certeza de lo que tienes entre manos y yo esto lo pongo en cuarentena porque era muy temprano y digo bueno pues como en nada va a llegar el personal de la emisora de Elche o de Valencia él era allí y ha debido morir en su ciudad pues a ver si ellos tienen algún dato llamo a la gente de Cultura están durmiendo estaban en Venecia en el Festival de Cine se aprendieron que me estás contando digo ya lo siento despertarte y que a quién llamo yo pues espérate pues la emisora entonces al final los más cercanos la emisora cercana a ver si ellos tienen un teléfono más directo con familia o con alguien que nos contrastara esto claro el tipo la chica que hubiera publicado el tuit no contestaba los mensajes privados se lo había publicado y estaría en el tanatorio estaría donde fuera pero no tenemos la certeza de los mensajes y yo estoy en la relación el problema de estar en una radiación tan gorda como la SER SER copia onda cero es que lo que tú cuentes en antenas se convierte en oficial lo está contando la SER o sea el que tiene que poner el freno de mano eres tú yo he hecho el freno digo calma no hay prisa por darlo vale no hay prisa es domingo por la mañana ya veremos vamos preparando la biografía escogemos músicas o sea tenemos todo listo para darle una antena pero como no tenemos la confirmación no lo damos vale y yo tengo el informativo de 7 a 8 de la mañana y yo estoy con el culo apretado una hora mirando al técnico de control mirando a mis compañeros de producción y me hacían así con la mano que aún no lo sabemos no lo tenemos vale me cago en todo cuando el 24 horas con todo el cariño de los compañeros de este radio de televisión española vale y 24 horas da como última hora que ha habido Camilo Sesto pitando en pantalla el tuit y yo digo no no estamos en las mismas estamos en las mismas le ha quemado en las manos a la edición del 24 horas darlo que ya ves tú a las 7 de la mañana un domingo que está todo el mundo sobando que más da meterse en este jardinazo para que luego no sea claro para que luego no sea vale porque más de una vez hemos matado a gente que luego no estaba fallecida todavía o estaba muy grave o lo que fuera o sea que yo y a las 8 menos pocos segundos tal justo antes de que arranque Javier del Pino y David que son dos días me hacen así entonces yo leo una línea como cierre de informativo y ya lo ampliamos a las 8 de la mañana que es una hora pues más reina que la gente se está levantando despertando y ya pues ahí pues la verdad de que yo durante una hora lo tuviera y no lo citara todo esto lo cuento porque es un procedimiento leal más allá de administrativo de que me llame mi jefe y me diga ¿por qué no lo viste? claro claro yo tengo un director tengo unos jefes y decir oye tío ¿tú en qué estabas? digo no no mira todo el trabajo listo las llamadas aquí las tienes que si yo hago mi trabajo pero si no tengo la suerte de confirmarlo antes pues no será ¿vale? y yo creo que esto es una anécdota de la SER que cuento porque es personal y que insisto no va a ninguna parte ¿no? es una de hace años ¿no? pero demuestra el rigor con el que trabajamos en la radio antes de calentarnos la boca y dar una un scoop una exclusiva que no es tal porque yo me vais a perdonar no considero tan fuente informativa que haya un tweet y que empiece a haber y que haya reacciones al tweet pero ¿cuál es la fuente? ¿cuál es la fuente? una persona que ha publicado con un teléfono móvil coño pues que esté al teléfono y atienda joder claro de hecho esto que me estás contando tú ahora me hace recordar a el experimento que hizo alguien en TikTok con eso de la Trini o la sí sí dijo eso y se lió una de todo el mundo que diciendo eso es como lo de Ricky Martin ¿no? y lo de la mermelada hace exactamente mil años pero a nivel redes así fue una revolución ha sido una revolución no ha pasado hace mucho ¿no? por no contrastar nadie y todo el mundo empezar venga va esto como lo está hablando todo el mundo yo lo digo y así viralizo mira como te puedes imaginar yo tengo o sea me gustan las redes las consumo pero no tengo un curso de redes ahora imparto algunos yo ¿no? pero no tengo uno hecho ¿no? entonces yo mis criterios para grabar los vídeos son periodísticos igual que antes me ponía a mirar cosas a ver qué hago como hoy que digo pues aún no sé qué hacer pero a ver luego qué grabo pues yo me pongo a mirar pues evidentemente sobre todo siendo algo también que va a ser visto en redes sociales pues no solamente miro la información que hay en el día seria o general sino que miro de qué se está hablando en las redes entonces me aparece como trending topic en X Trini y veo que uno de los temas más buscados es quién es Trini en Tik Tok y digo con este rampaguito que sale en los temas que son tendencia ¿no? y digo pero qué mierda es esta entonces me pongo a mirar y claro no encuentro el origen de no encuentro a ninguna influencer que sea Netrini no encuentro las declaraciones hay un patrón de que todos hacían lo mismo de que hay que ver lo que ha dicho y que fuerte y tal y digo pues hasta que me aparece el vídeo original ¿no? de el chico no recuerdo el nombre diciendo vamos a qué aburrido y lo explicaba todo bueno pues claro yo tengo ya te digo este oficio periodístico de buscar la fuente de dedicarle esos 10 minutos a buscar la fuente no dediqué más de 10 minutos para ver que todo era efectivamente una bola creada por un influencer y esa es otra historia ¿no? que alguien aburrido simpático con millones de seguidores te meta una bola porque está en una bola simpática sin consecuencias ese es el problema que es simpática y sin consecuencias pero pero luego están los partidos públicos aprovechan este tipo de mecanismos para colarte a lo que no es cierto claro bueno entonces pues viendo lo que es pues grabo un vídeo en consecuencia de hecho el vídeo es de los más vistos en el canal porque claro lo grabo en plena en plena vorágine de que todo el mundo hablaba de ella ¿no? ¿de quién es? y yo soy de los pocos que digamos que mata el chiste ¿no? que corta el rollo ¿no? y la gente me pero tío pero no lo cuentes perdona estoy haciendo una serie de vídeos y ya llevo medio año hablando de la importancia de la veracidad en las redes sociales si veo una mentira como una catedral pues tendré que explicar que esto no lo creáis ¿no? siendo como sé como que era todo un juego divertido ¿no? pero yo sin ser malagorero que no soy tan boomer es peligroso está bien que lo vea la gente con algo divertido pero es peligroso que cualquier persona con muchos seguidores pueda colar cualquier tipo de mensaje que vaya a quererse mucha gente aunque luego se desmienta porque la mentira queda es mucho más complicado borrar una mentira va a tener mucha más repercusión la mentira siempre que la corrección hacia la verdad siempre estadísticamente siempre siempre algo queda algo que bueno pero lo de Ricky Martin de la de sorpresa sorpresa digo ni una imagen ni un nada es decir no bueno pero pues la habrán borrado es decir siempre queda la sombra de la sospecha de la conspiración ¿no? y eso está rico claro eso está rico está clarísimo pero bueno y entonces todo el tema de la radio estás ahí y antes fuera de antena por decirlo fuera de la grabación que estabas ahí diciendo el láser y de repente por circunstancias dejas láser y sí no no es ningún secreto yo lo he contado siempre que me lo han preguntado yo me tiro en la radio trabajando no seguidos pero entre una cabena y otra 15 años trabajando de noche 15 años de noche ostras y eso yo creo que vamos no hay médico que verlo que te lo pase entonces yo también por locura personal siempre hace aceptado el trabajo nunca me ha obligado a punta de pistola pero justo antes de la pandemia ya he sido padre la pequeñita y tú sabes que los horarios se trastocan más de lo que tú quieres he sido muy espartano en dormir de día y vivir de noche y tal pero ya con la niña no hay forma y luego mi padre estaba más enfermo de sufrir un ictus hacía muchos años estaba peor y yo quería pasar más tiempo con él viendo que no que no estaba mejor así que planteé un cambio de horario en la radio que no encajamos así que me tomé yo la libertad de tomarme personalmente una excedencia que es una figura en la que estoy sigo en excedencia de la cabena y si toca volver pues volveré y si no pues ya después trabajo y este fue el motivo que no hay una sombra de sospecha de nada sino que es muy personal pero es lo que cuento los detalles curiosos si los he contado en el podcast y de hecho nace el podcast con esta historia el podcast solamente de audio cuando aún hacía vídeo porque yo me tomo la excedencia en la radio una semana antes de que estalle la pandemia fíjate eso evidentemente no tenía yo constancia de nada de lo que nos venía encima y claro yo me tomo una excedencia para pasar más tiempo si puedo entre Madrid y Cádiz que soy de allí y estar con mi padre que estaba en una residencia y claro ya le vi un par de veces más fíjate o sea yo que me tomo tiempo libre personal sufriendo económicamente las consecuencias de no trabajar en la radio entonces pues la moraleja personal de esta historia es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy es decir yo esperé mucho tiempo a parar mi ritmo laboral del que no me siento para nada entiéndeme ¿cómo se dice? de que no me arrepiento del que no me arrepiento ¿vale? pero claro pero pero le robé demasiado a la familia ¿no? así que cuando podría haber vuelto o quizá podría haber empezado a decir hola podría volver pues la universidad me hizo una propuesta muy interesante para impartir más clases de las que daba de radio y de podcast con mejores condiciones y bueno pues te planteas la vida y la verdad es que la vida académica aparte que llevo dando clases 20 años largos he estado siempre siempre compatibilizando en las clases y la radio pero pero estar en los meses de vacaciones de verano sin trabajar en fin sí hay una serie de condiciones laborales que yo no digo que desconociera pero que sí que no había disfrutado y que la semana santa la pase sin vale con la familia y tal que bueno pues en mi caso con tanto tanta tarea detrás pues aunque yo me considero joven para la profesión pues me hacen tomarme ahora la vida de otra manera al menos temporalmente porque sigue siendo pequeña o sea que quiero todavía disfrutar de este momento personal y entonces en qué momento lo has comentado antes un poco pero dices voy a hacerme una cuenta aquí de tiktok y de instagram y empezar a contar un poco las noticias veraces ¿no? entre comillas esto esto es una locura porque yo es verdad que profesionalmente lo que llevo grabando años es un podcast en el que apenas aparezco porque son entrevistas a gente importante es un podcast de la asociación de la prensa de madrid que se llama esto es el periodismo en el que entrevisto a grandes figuras de la profesión casi todos retirados y que nos cuentan experiencias muy chulas es una idea de la pm que me llamó para hacerla y estoy feliz personalmente es lo que más tiempo me dedica me ocupa al cabo de los meses y y claro esto es el trabajo así que estalla esto de las redes y de hacer más vídeo porque voy a una fiesta a una campus a una a una podcast party el año pasado por un loco un loco de Murcia de Cartagena vale pues un loco como tú con Youtube pero él con el podcast ¿no? que me llama por teléfono y dice oye joder voy a hacer una fiesta voy a llevar a gente de Murcia a Madrid a hacer una fiesta del podcasting y tal y quiero que vayas y te tomes una copa para hablar de algo no, no quiero conocer a la gente que trabaja en esto pues muchas gracias por invitarme en detalle ¿no? así que mira es una sala de fiesta se llama Lasaña porque yo hago un programa de rock entonces pues he contratado una banda y vamos a ir a tomarnos unos cacharros y digo gracias tío por tomar una copa gratis yo feliz por pensar en eso alguien me llama me llama al cabo y dice oye mira que me ha sobrado pasta del crowdfunding fíjate me ha sobrado pasta de lo que tal y entonces he reservado una sala para antes de no sé copas pues tomarnos un aperitivo y hablar más tranquilamente de la radio y del podcast y tal digo sí, sí mira toma nota círculo de Bellas Artes digo que te ha sobrado pasta para reservar una sala en el círculo de Bellas Artes de Madrid sí, no los sábados es barato el tipo el tipo es el típico loco por la radio y por el podcast con esta vocación que te da el golpe en el pecho de esto se pueden hacer cosas muy chulas ¿vale? muy divertidas y ahí me veo con la profesión en Madrid estábamos todos allí o sea el tipo se había currado mucho la agenda y hablando hablando me encuentro con una chica argentina que conocía el trabajo que yo hacía en la radio y en el podcast pero que me decía ¿y vos por qué no haces un vídeo? un vídeo y digo no, mira yo es que soy del lema de si la voz del locutor te enamora no te pases por la emisora yo soy de otra escuela yo no yo no me veo yo tal y me dice no, no y entonces me convence y me convence con dos un argumento que es el mismo en dos ejemplos que me destrozo ahora que estamos en YouTube y me dice ¿cuántas canciones han entrado en tu vida porque las escuchaste en un comercial en un anuncio de publicidad en la tele? porque era era una canción es un producto sonoro pero te pero recuerdas el anuncio o tal o cuántas canciones de una banda sonora de una película forman parte de tu vida pero eran de una película que viste ¿no? en el cine así que tú tienes que coger tu podcast y al menos un fragmento de tu podcast publicarlo en vídeo y difundirlo en las redes sociales para que la gente se quede contigo porque en estos tiempos es lo que funciona hacía poco había visto una encuesta de la universidad en Estados Unidos que le habían preguntado a los jóvenes de 18 años que iban a estudiar en una carrera de periodismo allí en Estados Unidos que era un podcast y el 76% había contestado que un podcast era un programa de audio y vídeo ¿por qué? claro porque el 20 añero que ha nacido con pantallas no entiende que no pueda ver algo que aunque esté hecho para ser escuchado lo pueda ver por esta conversación que tú y yo no hacemos nada de realización ni de imágenes ni de nada pues la pueden escuchar los oyentes pueden dejar el móvil puesto a todo volumen y ducharse con esto de fondo porque somos dos tíos hablando ¿vale? entonces un poco radio ¿vale? un poco solamente elemento de sonido así que todo esto me hace decir bueno pues sí pues voy a colgar parte en vídeo ¿no? y como me han dicho los alumnos que solamente miran TikTok pues lo voy a colgar en Twitter en Instagram en tal en X y todo el rollo y bueno y me abro un TikTok y me dijo mi mujer que es periodista trabaja en la agencia que he llevado toda la vida y me dijo no hagas el ridículo solo te pido por favor que no hagas el ridículo yo lo que hago en serio lo voy a colgar aquí porque es verdad que TikTok suena a eso ¿no? a bailecitos entiéndeme ¿no? al ocio al ocio que hay y digo no yo voy a colgar lo mío a ver mi Dios bueno pues yo total hay gente yo lo que no lo que no me espero es quizá por la distorsión para el espectador porque es algo que no es habitual pues tenga una audiencia ¿vale? y hay vídeos que el primer vídeo que se puso en 20.000 seguidores o sea visitas ¿no? en una mañana ¿no? estaba con mi cuñado mi cuñado ha trabajado una vida entera en la televisión balear y tiene una productora y le digo pues no pone aquí 18 mil y pico y dice suelta la caña y dice no digo lo estás mirando mal digo no esto es si pones 18 coma tal esto pero tío ¿pero qué has puesto? ¿qué has dicho? te empieza a mirar el pie de vídeo ¿no? digo no sé era un tema sobregaza ¿no? que el día era importante ¿no? o sea que entendí entendí si es una clave para alguno que lo quiera hacer que no solamente funciona el vídeo espectacular que es un poco lo que pasa con los bailes ¿no? y con las chicas guapas o los chicos que bailan estupendamente ¿no? con el momento de humor sino que si hay un arranque periodístico con un buen titular y un tema que esté de actualidad en ese momento pues entiendo que la maquinaria el algoritmo famoso lo reconoce como algo que merece la pena ser difundido porque yo tengo yo sigo a cero en TikTok que es como declaración de principios ¿no? no sigo a nadie y los seguidores han llegado espontáneamente en TikTok no hay forma de pagar por seguidores ¿no? si se puede en Instagram y en otras redes pero en TikTok no así que bienvenidos todos bienvenidos los que están bienvenidos los que se van claro porque alguno algún vídeo dice entonces veo como me llegan 30 visitas o sea 30 seguidores nuevos pero suben solamente 15 ¿no? claro así que digo no puede no puede no puede ser ¿vale? si está ahora sí sí perdón perdón entonces bueno pues pues fíjate ¿vale? aquí estás que es decir o sea te conozco claro o me conoces por eso porque ya ves 30 años en la radio entre vocacional y profesional 20 dando clases no me tiraría aquí el pisto pero tengo premios nacionales de radio y tengo un palmarés fíjate y me llamas y me llamas porque me has visto en TikTok claro no y además te sigo te sigo y además o sea o sea con total te lo digo con total humildad ¿eh? no como pegote o sea toda la vida trabajando en esto ¿vale? acabo de cumplir 49 años ¿vale? toda la vida trabajando en esto para que la difusión que yo agradezco infinito la haga un sistema de difusión de vídeos totalmente aleatorio que escapa mi control entiendo que esto es muy frágil ahora me difunden más los vídeos mañana menos así que no está a mí pero yo el trabajo que hago es el que he hecho una vida entera no estoy haciendo nada diferente por estar delante de la cámara fíjate ahora que estás diciendo toda la vida en la radio ¿tú crees que con las nuevas tecnologías y todo lo que está avanzando todo la radio o medios de comunicación tradicionales puedan desaparecer? yo creo que hay cama para todo el mundo yo creo que le ha pasado siempre esto es una pregunta de libro ¿no? la radio no se cargó la prensa evidentemente y la televisión no se cargó la radio internet no se está cargando los medios tradicionales está multiplicando la difusión de los canales y ahora mismo abrir el país o el ABC o el mundo en internet es tener todo porque puedes leer lo que están publicando puedes ver un vídeo puedes escuchar un fragmento de algo tienen podcasts propios además tienen dailies casi todos los medios tradicionales pero yo creo que esto es una gran oportunidad para 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 difundir más el mensaje para que fíjate lo que decían para que estéis más informados mejor informado claro estéis más y mejor informados así que yo creo que no que la convivencia es sana y necesaria ¿vale? otra cosa es que estemos de acuerdo tú y yo en que los soportes van cambiando curiosamente yo que he trabajado he colaborado con editoriales tengo una vida muy larga hipoteca hipoteca obliga he colaborado con editoriales y y los libros no están desapareciendo a la velocidad que el papel en el periódico o en las revistas están cayendo las revistas en los kioscos hay menos kioscos ¿vale? pero pero tú te vas a una librería y está novedades y tal en un país que se lee relativamente poco para la población que hay entonces bueno pues 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 es un hábito el estar bien informado es un hábito ¿vale? yo estoy gordo tengo una tripa cervecera interesante yo sé que si hiciera dominales tendría un toblerone interesante entonces si la gente está mal informada no es porque no tenga medios comunicación buenos y malos en su entorno es porque ha perdido el hábito claro es porque ha perdido porque ahora el periódico que se leía en el bar que ya no se lo lee no usa ese tiempo a mirar en internet información no está mirando redes sociales que como es una comunidad cerrada lo que él sigue o lo que le llega por el consumo habitual pues igual se está desembarcando de la información y ya solamente ve más ocio o el que le guste las barbacoas o la gente ve barbacoas pues esto bueno pues esta atomización de la audiencia que es un término muy de perdón por el palabra de clase esto de que haya tanto nicho cerradito de lo que la gente consume porque es lo que tú tienes en tu teléfono móvil o en tu tableta bueno pues pues es una pena que luego no te vayas esta noche a las nueve del telediario de la uno mantén la traje de tele cinco y veas cómo está el día ¿vale? porque eso está ordenadito eso está pensado eso no está hecho para manipularte eso está hecho para que para que tengas un conocimiento universal de lo que está pasando entonces esa desconexión ¿vale? hace que si sube mucho el precio del aceite y alguien te dice hay que ver el gobierno tú te lo crees porque encaja como ya encaja en otros ruidos pues hay que ver el gobierno en todo momento habrá que explicar pues el tema que hay con los precios en Europa qué es lo que ocurre con el campo en España si ha afectado la guerra de Ucrania pero claro eso te lo han ido explicando día a día en informativo si pones hoy el informativo es como si yo te recomiendo una serie y en vez de ver el episodio piloto el primero te vas al episodio 37 de la cuarta temporada que no conoces a nadie has perdido el hilo no te enteras de nada no te gusta y no lo ves entonces yo creo que hay que hacer una labor pedagógica diaria de ir siempre al origen de las cosas en la medida de lo posible para explicarle a la peña por qué pasan las cosas porque si te quedas con el regate corto de es que Pedro Sánchez es que Feijó pues no vamos a ninguna parte es una simplificación de las cosas que yo no acepto por eso por eso me pongo a hacer vídeos como una braya en el agua ese que no convenzo a nadie no soy político solo digo que hay que ser un poco más analítico un poquito cinco minutos cinco minutos al día de pensar un poquito las cosas que pasan y cómo te influye lo que pasa noticia que veas en una red social que te manden por un whatsapp eso te voy a poner reenviado muchas veces y te levante las tripas duda que sea información porque cuando redactamos noticias lo último que queremos es levantar ampollas que te enteres si te está levantando ampollas si te toca los huevos es que igual hay un interés detrás de lo que te van a demandar porque la redacción no es correcta la foto no es la adecuada el sentido es partidista eso no es información te cuesta a ti iba a decir en las noticias y todo eso a ti te cuesta ser neutro o siempre porque yo creo que a veces sí que dejas tu opinión en algunos temas muy candentes sí pero intentas informar solo yo lo intento es verdad que lo que intento hacer en el tiktok que es lo que en el podcast como concepto global de lo que hago pero la difusión en tiktok sobre todo es que no es un medio de información para mí yo me informo de algo que he estado viendo lo intento contrasar para que no me la cuelan a mí tampoco y opino yo lo que estoy haciendo claro los clientes de información y de opinión que es una asignatura en la carrera yo estoy redactando una columna yo cojo el ordenador abro un texto escribo tres párrafos los leo a cámara lo monto y lo publico o sea no cojo la cámara y digo mierda todo no no porque eso es entiéndeme es visceral y no va a ir o sea yo lo que cuento lo he leído antes me lo pienso miro cada línea también porque no solamente tengo compañeros de profesión que lo van a ver sino trabajo en la universidad tengo que tener un decano y un rector que lo va a ver y me dice pero tú alma de cántaro es decir no no yo lo que digo me lo pienso mucho pero sobre todo lo digo porque es mi opinión o mi valoración o lo que creo que debería pasar sobre algo que ocurre y es una columna de opinión no tengo más razón que nadie pero quizá opinando yo despierto que tú opines otra cosa me la comentes y ahí entramos en un debate muy sano que es hablar de las cosas hablar de las cosas yo creo que es el tiempo que tener me encanta leer los comentarios de las publicaciones vamos me tiro horas leyendo los comentarios no soy los que pasa los que me sigan por las redes verán que estoy dándole al like que contesto a varios o sea que estoy ahí porque aprendo mucho de lo que España o el espectador está opinando porque solamente se aprende no de la crítica que también se aprende o se entiende mejor al adversario futbolístico político o intelectual escuchando sus argumentos es muy sano es muy sano leer lo que pone el otro claro evidentemente solo hay debate si sientas en una mesa a debatir a PSOE PP sumar y Vox si todo es PP pues no hay debate no hay debate no hay debate está claro pues oye piñe me está encantando esta entrevista ahora toca aunque ya lo has dicho de dónde te pueden contar la gente escuchar seguir lo que tú quieras momentos tan de valor que se dice pues te agradezco el momento promoción yo escribí un blog cuando había blogs que aún existe que se llama Radioactivo y este fue este fue un poco el origen de la marca del nombre esto de construye tu imagen personal tu marca personal entonces pues aunque la profesión me conoce como piñero como piñe por el apellido pues lo de Radioactivo pues oye pues es el nombre estaba libre en Instagram cuando Instagram se abrió entonces lo tengo limpio ¿no? Radioactivo entonces tengo Radioactivo guión bajo es en el resto de las porque es Radioactivo.es el nombre de la página web ¿no? que remite a todo esto pero bueno Radioactivo es Radioactivo tal es Twitter Facebook Instagram YouTube en fin TikTok evidentemente ¿no? todo ¿no? porque de todas formas si alguien busca este momento vanidoso de poner tu nombre en Google alguna vez se hace entonces si si alguien pone mi nombre completo en Google encontrará que es un una muestra de lo que digo en la biografía yo soy padre de una criatura y soy periodista y profesor en la universidad entonces todo lo que sale en Google ya salen más vídeos ¿no? porque alguno ha sido viral pero salen pues textos en las radios premios recibidos trabajos en la universidad pues lo que soy ¿no? o sea no pretendo yo agradezco mucho si alguien de TikTok si la máquina TikTokera me está viendo yo agradezco mucho la difusión LinkedIn también está haciendo mucho por la difusión de los vídeos y lo agradezco infinito a la gente de LinkedIn en España ¿no? pero yo no tengo ninguna intención de ser influencer ¿vale? si influyo en la opinión de personas lo hago pensar un poquito yo estaré feliz porque tendrá mucho más sentido lo que hago evidentemente cuanto más seguidores tenga y cuanto más visitas tengan los vídeos pues más feliz seré porque el mensaje llega más lejos como pero no es vanidad es objetivo cumplido ¿no? como todo periodista generalmente con nuestro ego queremos triunfar en todo lo que hacemos y luego se fracasa ¿no? entonces yo si esto va a más es evidentemente por la por la magia de internet y por la generosidad de todos los espectadores que lo están viendo y que interactúan con el vídeo de alguna forma que hacen que eso se mueva ¿no? o sea que yo no puedo estar más agradecido del apoyo de los que lo están viendo y no me da tiempo agradecerlo a todos cuando me ponen piropos ¿no? que yo agradezco piropos y pongo muy amable y tal así que lo digo aquí porque igual saco este cachito en el TikTok y lo pongo ¿vale? o sea yo estoy muy agradecido del público porque siempre en la radio teníamos claro que si la audiencia no somos nada yo siempre yo siempre estoy pensando cuando hago los vídeos ya no es mi madre que lo ve y lo critica y tal pienso en mis alumnos en las caras de mis alumnos de 20 años claro porque ellos son los más influenciables en esos tiempos ¿no? yo he tenido 20 años yo he sido tú también entonces pues yo creo que tienen no es que no tengan referentes ¿no? sino que se han multiplicado los referentes no es que no haya sino que hay tantos que igual hay mucho influencer pero hay poca sensatez hay poco no lo digo que sean insensatos los demás digo que hay poco reposo en lo que se dice ¿no? entonces un poquito de calma ¿no? esto de de la cultura del snack ¿no? de todo en consulto la gráfica de los vídeos ¿no? se va a la mitad de la audiencia a la mitad del vídeo que es como Dios me han dado 20 segundos de su tiempo ¿no? 20 son muchos 15 20 que es como cielo santo ¿no? y no funcionan todos así he visto con otros compañeros que no es una falta de mérito propia sino que funciona así ¿no? entonces esto de el picoteo constante yo creo que estresa crea una ansiedad mental como que te estás perdiendo algo constantemente que yo no acabo de entender ¿no? o sea yo perdón por el momento pero es que tengo un libro siempre encima de la mesa ¿no? y eso es dedicarle un tiempo sentarte dedicarle unas horas a un texto ¿no? entonces yo creo que se pierda eso me parece terrible ¿no? que solamente dediquemos tiempo a la película ¿no? o a la serie ¿no? no sé no y ahora estoy leyéndome un libro a la semana retomando lectura y enhorabuena sí que me siento ahí un buen ratillo y mira yo también justo mira te le he dado sí, sí, sí no le daré la vuelta mira muy chulo no le daré la vuelta a la tal porque tengo esto es una leonera estoy mudándome y esto está medio hacer esto aquí tengo cajas es decir o sea esto no se puede enseñar esto es terrible esto es terrible pues nada estoy en el zulo nada esto no te preocupes pues un placer haberte tenido aquí un gustazo haber conocido enhorabuena enhorabuena por la iniciativa ¿vale? llevo mucho tiempo tienes una serie de entrevistas muy interesantes he picoteado en varias y se aprende mucho de los compañeros que has que has entrevistado con esta naturalidad y con esta sabiduría propia que te caracteriza muchas gracias nada a ver si me ven muchos compañeros tuyos y me llaman para que los entreviste yo encantado a todos nunca se sabe por esta por esta cantidad de pasta que nos pagas por estar en las entrevistas las que quieras las que quieras ¿vale? una caja café para todo esto se ha quedado ya como la pata perico macho unas cañas tronco o sea claro eso también me lo han dicho yo digo oye yo bebo café el invitado puede beber lo que quiera claro está invitado yo he intentado darle poco porque así que nada pues oye un placer y nos vemos en las redes ¿vale? cuídate mucho un placer gracias chao y Gracias.